hola cómo están los saluda su amigo mister maclaren bueno más o menos les platico se me había ocurrido la idea de subir el vídeo que no hace mucho subir sólo dice porque sí para ver un vídeo no estar tan inactivo y a partir de eso surgió un comentario la verdad me interesó mucho va a estar apareciendo por aquí como en ese vídeo casi no mostré parte de esa colección que estaba en ese conjunto de básicos bueno se me ocurrió hacer un vídeo acerca de lo exclusivo o lo como lo más buscado de mi colección en con respecto a los básicos en este caso sólo voy a estar presentando lo que otro básico buscado uno que otro que sea exclusivo o que en este tiempo ya sea que los tengo abiertos o los tengo cerrados y se hayan ido por precios super altos y bueno aquí tengo ya la caja de básicos abierta y bueno comenzamos con este maclaren samac que es del año 2019 podemos ver que es el número 14 creo que son sólo 15 samacs por año tengo también estos que algunos se llaman como la serie básica cara este maclaren este no lo conseguí este me lo regaló el tío juan 164 garage que si no están suscritos a su canal vayan y suscríbanse y también se llaman en instagram y este maclaren cena lo compré en amazon de hecho es la serie donde viene el bugatti pero el bugatti nunca llegó a amazon o si llegó no lo pude alcanzar también cuento con la versión de barbie extra de este año de hecho es la primera variante de hecho gente aquí pueden ver que tengo la colección casi completa de los de tokio en ese tiempo esta serie se cotizaba demasiado alto porque en el año 2020 empezaron los juegos pues olímpicos de hecho si tengo la patineta sólo falta el surf y la tundra blanca uno que más o menos bueno no es tan exclusivo pero en ese tiempo se cotizó demasiado es el 2020 con exceso 2 porque éste tiene un error la verdad no había dado cuenta hasta que lo traje a casa y bueno decidí comprar otro se encuentran estos supras en que esta es la primera variante que se salió del y esta fue la segunda variante y la verdad estos super fueron algo cotizados también se puede encontrar este 90 cura ncx y bueno esta es la versión básica pero esta es la versión exclusiva de la tina kroger en estados en estados unidos también contamos con el famosísimo bugatti chiron del año 2000 no recuerdo exactamente cuando es 2019 uno que tanto que no es tan exclusivo pero no podía faltar las tarjetas cortas en la conexión es este mercedes benz atlas del año creo que es 2019 y bueno y hablando de tarjetas cortas también tengo este auto que es aproximadamente el 2009 2010 y es un doge charger stock car que esta versión la verdad me encantan demasiados estos autos de nazcar y junto a este y esta que es el casting de mi infancia que la verdad volví a comprar y esta vez también en tarjeta corta también cuento con esta versión de la holden ve utsv esta camioneta es de la serie tropes de matchbox que tengo entendido que es exclusiva de eeuu y ya que tomamos el tema de falken también contamos con esta belleza el 69 copo camaro del año 2021 la verdad es un creo que es un nuevo casting en la línea básica este es esto elemento que es la versión básica del super del año 2020 y éste en lo que sea básico fue un poco acaparado pero ya ven cómo son los tamry jeans y pues bueno está este en la colección está igual este porsche que no sé cómo se pronuncia tarry fox t fox que al menos en mi zona fue algo buscado no sé por qué pero se cayó en un chedraui este bugatti de igual manera fue algo muy buscado bueno la versión anterior que es la versión la variante azul que no lo encontré pero esta versión amarilla así cayó de hecho fue un poco más caro pero fue en un copel por eso digo que más cara pero valió la pena uno de los amas que también están en mi colección es este audi rs que junto con el mclaren que mostré fue fueron de los dos que compré y pues vinieron juntos este jeep que es de la película jurassic park que la verdad es un auto genial pero cuando la liberó este lamborghini huracán liberty world que es acaparado sinceramente y pues no me gustó tanto pero aquí está en mi colección cuento con esta versión del 8 que es el 8 taxi de méxico y un 8 también que es de matchbox es este de la serie de dulces tengo esta cool combi que fue un regalo de parte de mi hermano por en mi cumpleaños y de verdad yo estoy tratando de juntar todos los magnus cualquier y bueno este tiene que estar en mi colección este lo compré pero todavía no no empezaba a coleccionar así que no sabía decir si fue acaparado pero lo encontré en los años que salió aquí están una de algunos batimóviles que tengo ya están en blister y aquí está uno de los sondas civics de factor refresh que la verdad tienen buenos detalles y esta vez tengo dos negros porque quería liberar uno pero no sé cuándo la verdad tengo esta tesla que si no lo sabían soy fan de los teslas y esta tesla que fue mandado a la luna órbita de la luna no no debería faltar en la colección buscando y buscando encontré estos dos de mister bien y junto a esta tiene la versión de la force aquí están algunos de los th básicos que tengo que sinceramente siento que faltan más pero no recuerdo exactamente cuáles eran los otros encontré estos y bueno algunos los tengo repetidos y pienso cambiarlos por algún otro th o algún carro de mi preferencia estos son los 8 básicos que como saben son acaparados y están repetidos para el custom que publica anteriormente tengo estos chevelle que cuando salieron sabía que no eran tan acaparados y bueno lo compré doble para abrirlo este paquete de matchbox tiene la mercedes 6x6 y los otros están en un exhibidor de plástico están algunos de los de película y bueno adelante podemos ver esta mystery machine que la verdad es de este año y conseguí la mayoría de esta colección del año 21 está también está cool combi tengo esta motor home que la verdad es uno de mis casting favoritos y está súper van que fue algo acaparada al principio y luego se olvidaron de ella cuento cuento con esta versión de la barbie que es la segunda variante y aquí el primer casting como digamos que es un poco vintage de los años 90 el ford gt 90 aquí tengo otros ths que la verdad se van a pasar pero éste lo conseguí bien barato un copel porque se ven en oferta por día del niño no olvidar este dúo de el bugatti y el aston martin los urten en walmart y bodega borrera de méxico en atención de este porsche y que es de la marca mayore no sé es un poco básico se encuentran estos castings que la verdad son geniales durango y la sura subaru forester y estos dos cansen la verdad me gustaron y los decidí comprarlos porque son castings que se ven por ejemplo aquí en méxico también tengo estos audi r8 que la verdad en un chedra we fui y encontré como de a montón la verdad y decidí traer como unos 6 no soy fan de los chevrolet gasser pero la verdad bueno tengo estas tres que estas del 52 aniversario y está estaba playing que la verdad los detalles como comer el rojo con el negro están de lujo amigos y no olvidar la test de cybertruck que la verdad algunos le gustaron fue acaparada y algunos no les gustaron tenemos este mars perseverance rover que es el auto de la nasa usado en marte también quiero mostrar los detalles de este mitsubishi 3000 gt que la verdad es algo muy genial pueden encontrar unas for lightning que en ese tiempo con demasiados buscadas y en precios demasiado altos encontré este un terzo milenio que es un lamborghini pero es de la marca maisto tengo agregado también este moon parts que es el primero que tengo de hecho cuenta con ruedas plásticas tengo también este volkswagen voz que es el mk1 versión de matchbox aquí en méxico loco yo lo conozco como un caribe cuento también con este volkswagen gt y que literalmente es un golf solamente que no sé de qué año esa comparación del otro es una versión mucho más reciente y éste salió de a4s que voy a estar regalando intercambiando con le estaría viniendo un buen cambio de llantas de gomas y como finalizando les muestro que también te encontré mi primer super en tienda exactamente no sé cuánto tiempo llevo grabando pero creo que este vídeo lo voy a dividir en dos partes nos vemos en el próximo vídeo que es la segunda parte de la colección pero esta vez con los carros que tengo abiertos así que ya sabes suscríbete dale like y sigo en la cuenta de instagram que ahí tengo mucho más contenido así que esto quedará en un diciendo no 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 no